¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no?, que hay otra candidata, y al candidato, son tres. ¿Por qué nada más a una? ¿Ahora sí que de parte de quién? A ver, porque me llamó mucho la atención. El presidente, nadie de los medios, durante diez días que llevamos aquí, ningún medio le había hecho la pregunta respecto de qué pasa con el diálogo y nuestra solicitud, nadie. Ahorita se hizo, pero bueno, hay de por medio una acción de protesta fuerte que están realizando. ¿La estrategia funcionó? Entonces, para nosotros sí, para nosotros nos estamos haciendo visibles, y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa, y aquí vamos a estar durante toda la campaña, y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan, este, Clau y Sheinbaum, principalmente. O sea, están informando que ustedes no van a bajar la guardia, y por lo que me estás diciendo, Bidulfo, en todos los actos de campaña que sea posible, ustedes se van a hacer presentes. Nosotros vamos a hacernos presentes y... ¿Qué es eso? O sea, ojalá y cambie de parecer, pero ¿no tienes el acta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del senador? O la preparamos para mañana, ¿no? Tengo, pero siquiera preparo. Ah, pues de una vez, sí. Son dos. Miren esto.